Desde el emblemático Memorial House en la ciudad de Kansas City, Kansas, quiero invitarte a nuestro congreso 7 horas en su presencia. Este año, bajo el tema, Yo soy el que soy. Lo que se viene será un tiempo especial donde nos encontraremos, como cada año, miles de personas que vienen desde todas las partes del mundo para glorificar y alabar a nuestro Dios. En el 2022, Dios habló a través de los ministros y sentó un precedente en la vida de toda la multitud que asistió a cada plenaria, desafiándolos a continuar y a persistir por la unción que, como en el pasado, fluyó a través de grandes generales de reino, así también puede fluir en aquel que se atreva a creer. Tú eres el próximo, se oyó a viva voz en este mismo lugar, y toda la multitud fue estremecida bajo el fuego del Espíritu Santo. Y dijo Moisés a Dios, He aquí, llego delante de los hijos de Israel y les digo, El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y les respondió Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y dijo, Así le responderás a los hijos de Israel. Yo soy el que hago todas las cosas de la nada. Y vemos como unos capítulos más adelante, el mar es abierto para que el pueblo pasara al otro lado. Si has estado con nosotros en eventos pasados, este año no te lo puedes perder. Y si todavía no has podido venir, pues este es el momento. Nuestro congreso anual de avivamiento se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre, aquí en este mismo lugar, en el Memorial Hall. Registrarse es fácil y gratis. Para hacerlo, debes ingresar a la página www.juancarlosharrigan.com, contestar brevemente las preguntas y listo. Este año, Dios nos sorprenderá aún más, pues sabemos que cosas mayores Él hará con los que creen. Gracias por ver el video.